Google, ahí está. Muy bien, ya podemos iniciar, ingeniero. Gracias, amigo. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Gilbert, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos bien, chicos. Ya nos encontramos en la tercera sesión, sábado 2 de marzo. Un poco pesado, ¿no? Sábado en la noche, quisiéramos estar haciendo otras actividades, pero estamos aquí justamente para poder aprender. Así que mi aprecio, mis felicitaciones por ese empeño que le están poniendo al curso. Bien, chicos, voy a proyectar ya la presentación que tenemos que desarrollar el día de hoy. Ahí me confirman con pulgar arriba, chicos, cuando lo puedan visualizar. ¿Sí? Excelente. Gracias. Bien. Ya hemos tocado hasta el momento dos sesiones. La sesión correspondiente a lo que es legislación laboral, marco normativo. La sesión anterior vimos todo lo que es contratos. Contrato indeterminado, contrato a plazo fijo, contrato de locación del servicio. Dentro del contrato a plazo fijo vimos las diferentes modalidades que existen. El día de hoy vamos a tocar lo que es beneficios sociales o como también se conocen, beneficios sociolaborales. En este tema de hoy día vamos a ver definición, qué son las ventajas, si es ventajoso no brindarlos, y vamos a conocer algunos beneficios como los que están ahí en pantalla. ¿Qué es lo que espero que logremos al finalizar la sesión del día de hoy? Lo que espero que consigamos todos, chicos, es que puedan conocer, comprender y principalmente calcular los beneficios sociolaborales que existen en nuestro país actualmente. Pregunto yo, ¿qué beneficios sociales conocen, chicos? Me escriben o por audio como deciden, ¿qué beneficios conocen? Yo les digo uno, gratificación por fiestas patrias. A ver, chicos, ¿alguno que conozcan? Si te gustan por el chat, pueden escribirnos. ¿Qué beneficios conocemos de un trabajador que esté en planilla? CTS dice Hilmer, correcto. Gratificación, dice Nailé, Melisa, aportación a FP o NP. En realidad, Melisa, perdón, lo que es la aportación a FP no es un beneficio social, un beneficio social es algo a favor del trabajador, inmediato durante su tiempo de trabajo. Gratificación, sí, Henry. Utilidades, como lo expliqué en la sesión anterior, no es en realidad o no se considera como un beneficio sociolaboral porque no tiene obligatoriedad, como la gratis, la CTS, perdón, y las vacaciones. Las utilidades es algo pro-condicionado, condicionado básicamente al rendimiento de la empresa. La gratificación julio y diciembre, correcto, la asignación familiar, el seguro social es un derecho, es un beneficio que tiene el todo trabajador, correcto. Bien, chicos, veo que efectivamente conocen o tienen por lo menos claro qué son los beneficios sociales. Vamos a reafirmar un poco ese conocimiento. Los beneficios sociales pueden definirse como las remuneraciones o los beneficios que perciben los empleados de una empresa aparte de su sueldo por su trabajo, es decir, es adicional a su sueldo. Su sueldo ya es pactado de acuerdo a las condiciones de trabajo, al puesto que va a utilizar y es pactado desde el momento del contrato de trabajo. Pero los beneficios sociales son de manera adicional. Los beneficios laborales pueden ayudar a que tus colaboradores tengan, entre otras cosas, una mejor experiencia trabajando en tu organización. Además, también son un medio mediante los cuales se puede fortalecer el lazo con la empresa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si una empresa es cumplidora de su procedimiento, si una empresa genera con transparencia los cálculos de los beneficios sociales, presenta las boletas de pago a tiempo y todo lo demás, realmente los trabajadores van a sentirse a gusto con esa empresa. Van a sentir que realmente la empresa los respeta, los valora y, como indica ahí, hace que su experiencia trabajando en la organización sea muy positiva. Que sea muy positiva. ¿Y qué es lo que logramos cuando el trabajador está con una, se siente a gusto con una empresa, se motiva con una empresa? Pues lo que logramos es compromiso, lealtad. Que un trabajador realmente se siente a gusto en una empresa, genera esa identidad, que diga, yo aquí me siento bien, quiero seguir trabajando. Es más, habla muy bien ante sus familiares, amistades, ante sus conocidos sobre la empresa y lo bien que se siente. Que pagan a tiempo su gratificación, su CTS, respetan sus vacaciones, su horario de trabajo, pagan su asignación familiar, si tiene alguna licencia también se la pueden otorgar. Entonces, se siente a gusto, su experiencia es positiva, se motiva. Y un trabajador motivado es un trabajador feliz. Y un trabajador feliz es un trabajador que produce más. Entonces, al final, digo yo, y les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que es ventajoso para una empresa cumplir con el cálculo correcto y oportuno pago de los beneficios sociales? ¿Qué opinan, chicos? Muy al margen que la empresa la pueda multar. Si no, la empresa buscando un bien para él, para ellas mismas, ¿creen que les ayuda, les aporta pagar a tiempo los beneficios, pagar de manera transparente, correcta los beneficios laborales? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Creen que es, o de repente alguien dirá, no, es innecesario, no pasa nada, si pagan o no pagan, igual la gente va a trabajar, va a producir? ¿Qué opinan? ¿No opinan nada? ¿No? En realidad, es importante, claro que sí, claro que es importante si la empresa cumple con ello. Así que eso nos lleva a la siguiente presentación, las ventajas. ¿Es ventajoso en realidad que una empresa cumpla con los beneficios sociales? Pues sí, ¿por qué? Uno, como dice ahí, aumenta la productividad. Son muchos los estudios que ratifican que los trabajadores motivados son mucho más productivos. Estadísticamente eso está comprobado. Y es indiscutible que los beneficios sociales no solo generan más compromiso, también aumentan la motivación de los empleados. Imaginemos que mi empresa es una empresa rentable. Y yo me esmero para que sea realmente, siga siendo rentable y más rentable aún. Obviamente eso me va a generar motivación porque sé que de ahí puedo percibir una utilidad, una ganancia. ¿Ok? Porque la empresa se va a mantener en el tiempo. Así que chicos, ustedes, como próximos gestores de recursos humanos, pertenecientes al área de personal, tienen que estar muy concientizados la importancia que tiene para el aumento de la productividad que su personal reciba sus beneficios en el tiempo. Si la ley me dice que yo debo pagar máximo el 15 de julio la gratificación, pues lo hago. Si puedo pagar el 10, si puedo pagar el 8, si puedo pagar el 12 de julio, excelente, mejor. El personal se siente muy a gusto. ¿Ok, chicos? Entonces, es muy importante para poder aumentar la productividad. Aquí quiero hacer una acotación que yo siempre considero importante. En los últimos años se utiliza a nivel laboral el término cultura organizacional. Muchos dicen, ¿cuál es la cultura organizacional de esta empresa? ¿Cuál es la cultura organizacional de tal corporación, de tal institución, etcétera? Pero la pregunta es, ¿qué es cultura organizacional? ¿Tenemos alguna idea, chicos? ¿Qué se nos viene a la mente sin googlear, por favor, sin hacer trampa? ¿Qué entendemos como cultura organizacional? ¿Qué se nos puede venir a la mente? Vamos a separar la frase. ¿Ok? Cultura y organizacional u organización. Cultura, yo siempre hago este comentario. Siempre recordemos la cultura, por ejemplo, la cultura incaica, la cultura azteca, la cultura romana, la cultura andina, la cultura prehispánica, y llevándonos un poco más a la actualidad, las culturas, por ejemplo, que tiene la costa, la cultura que tiene la sierra, la cultura que tiene la selva. Entonces, si analizamos desde esa perspectiva, la cultura no es otra cosa que todas aquellas costumbres, tradiciones que generan identidad en un grupo de personas. Repito, la cultura es todo aquello que genera identidad, que hace único. Por ejemplo, la cultura de repente de la selva es que tienen ciertas tradiciones, de repente su carnaval, su fiesta de San Juan, de repente la forma de vestir, la forma de hablar, igual en la costa, en la sierra, tiene sus propias costumbres. Y aquí hago un paréntesis más. Costumbres y tradiciones. No es lo mismo. No es lo mismo. Tradiciones es todo aquello que se repite, pero con un objetivo básicamente divino, de adorar a Dios, a un Dios. ¿Ok? Esa es una tradición. Costumbre es algo que tú realizas, pero sin adoración a un ser divino. Por ejemplo, la tradición puede ser Semana Santa. Tradición puede ser Señor de los Milagros. Tradición puede ser Navidad. Costumbre puede ser, de repente, que ustedes dicen, los domingos toda mi familia se reúne en la casa. Eso tenemos por tradición. No, no es tradición. Tenemos por costumbre. ¿Ok? Otra costumbre. Por ejemplo, podemos decir, en mi casa tenemos por costumbre los lunes comer tallarines. Es costumbre. Entonces, se repite el hecho, igual que la tradición, pero la única diferencia es que la tradición tiene un fin de adoración, de exaltación, de admiración, de exclamación a un ser superior o ser divino. ¿Ok? Mientras que la costumbre, no. Yo tengo como costumbre bañarme una vez al mes. Es tu costumbre un poco rara, pero es tu costumbre. ¿Ok? Entonces, eso es diferente. Costumbre y tradición. Solo como un paréntesis. Entonces, en las empresas, en la cultura, perdón, en la cultura, siguiendo la definición de cultura, existe justamente aquello. Toda costumbre y tradición que tiene un grupo de personas que los hace únicos, diferentes a otros grupos. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo, chicos, qué es cultura? A ver, pulgar arriba, los que me comprendieron. Es cultura. Ahora agrego el tema de la palabra organizacional. Recuerden que estamos tratando de entender el término cultura organizacional. Organizacional es la organización, una empresa, una institución formada por conjuntos de personas, jerárquicamente organizadas, con funciones puntuales, dividido en áreas, etcétera, la organización. Si juntamos la palabra, entonces podríamos decir que es un conjunto de personas de una organización, de una institución o empresa que tiene su propia identidad, que tiene sus propias, en este caso, cambiándole la palabra costumbres y tradiciones, podríamos decir políticas de la empresa, políticas internas de la empresa, que hacen única la empresa A, o en todo caso, diferente a la empresa A, de la B, de la C, etcétera, etcétera. ¿Ok? La disculpa del caso, todo el día estaba hablando. Ejemplo, profesor. Supongamos que yo tengo una empresa donde yo laboro, y yo después digo, chico, la cultura organizacional de mi empresa, o parte de la cultura organizacional de mi empresa, es que el día que es cumpleaños de un trabajador, le damos el día libre. Eso no me lo dice la ley. No me lo obliga a hacer una fin ni servir. ¿Verdad? Pero es una política interna que yo tengo como una forma de poder hacer sentir bien a mi personal. Muy al margen del sueldo, muy al margen de los beneficios sociales. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes luego van a liderar recursos humanos, van a trabajar en esa área. Entonces no deben concentrarse solamente en lo que la ley me obliga. Tenemos que pagar un sueldo, tenemos que hacer puntual, cumplir con los beneficios sociales, la FP, la ONP, también hacer los aportes, pagar la quinta categoría, etcétera. No solamente eso. Aquí viene el plus. Esa es la marca personal de la empresa, que suma su cultura organizacional. La marca personal o el personal branding, como se dice en inglés. Entonces, ese plus, esa edición, de manera positiva, para que mi personal se sienta bien, esas políticas que yo implemento internas, son parte de mi cultura organizacional. Doy día libre por cumpleaños. Otro. De repente, cuando nace el hijo de un trabajador de la empresa, se tiene como costumbre el regalar el kit de recién nacido. Pañalitos, tal vez un ramo de flores, colonias, un pequeño bebé crece, una tarjetita, etcétera. Entonces, no me lo obliga nadie. Mi política es. ¿Vamos comprendiendo, chicos? Entonces, la cultura organizacional es ese más. Es ese que tú le agregas, tú, tu marquita, tú decir, yo quiero esto. Yo quiero que la gente sienta más de la empresa y se quede con nosotros. No solamente somos personas que estamos en el mercado con los sueldos, conforme estén en el mismo mercado laboral. No solamente cumplimos con los beneficios sociales, también damos cosas adicionales para que el personal se sienta a gusto. Chicos, entonces, eso es. Yo siempre pongo como un ejemplo, ahí la corporación de Intercor. Hay, por ejemplo, la corporación de Romero. Hay, por ejemplo, la corporación de Gloria. Hay, por ejemplo, lo que son los reales plazas. Creo que más de nosotros hemos visto en alguna ciudad o en nuestras ciudades el Real Plaza, ¿verdad? No el Plaza, vea, el Real Plaza. Tampoco hablo de un mall. El Real Plaza es el centro comercial inmenso que tiene letras moradas que dicen Real Plaza, ¿verdad? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha accedido a él? Creo que sí, no, más de una vez hemos entrado y todo. Ese Real Plaza, obviamente, es una empresa. Obviamente, una empresa formada de personas. Y la cultura organizacional que tiene Real Plaza, se la voy a compartir ahorita, es muy buena. Por ejemplo, ellos tienen como mascota el león. El león es su mascota, ¿ok? Y ellos cuando se refieren a sus trabajadores, cuando se refieren a sus equipos de trabajo, no se refieren como trabajador ni como colaboradores, ni empleados, nada. Se refieren como integrantes de la manada. Nosotros somos de la manada, se hablan así, haciendo referencia a un grupo de leones, ¿no? Entonces, ellos hacen así. Y ellos tienen una pared dentro de sus oficinas administrativas, que está, es una pared blanca, que está impregnada la mano de cada trabajador, pintada. Así como los niñitos, cuando tenemos nuestros niños en inicial, les hacen pintar su manique, poner su huella, su mano completa. Entonces, igualito, tienen una pared pintada con las manos de su trabajador. Cuando un trabajador ingresa a laborar, existe un tobogán que llega a una piscina de pelotas de plástica. El integrante nuevo se desliza por ese tobogán y cae ahí, mientras que sus compañeros de la empresa van recibiéndolo con aplausos, con alegría. Entonces, ahí es el ingreso. Una vez que esa persona llega a la piscina, después le manchan la mano, le pintan y va y estampa su garra, su mano, en la pared y su nombre debajo. Y queda impregnado, que es un integrante de la manada. Eso es parte de su política. Su escritorio se lo decoran dando la bienvenida con globos, con tarjetitas, con un cafecito, un dulcecito. Tienen un área de relajación, en lo cual el trabajador puede ir 15, máximo 20 minutos, sentarse ahí, tomarse un café, mirar algo de televisión, estirarse, si quiere acostarse, hay muebles cómodos y puede reposar. Luego regresa a sus funciones. Hay una columna en medio de la oficina con espacios para poner POSIC, se columna solo para poner POSIC. Tú vas ahí y pones una idea que tienes y la dejas ahí con tu nombre. La mejor idea, la felicitan al mes. Los días viernes hacen sus desayunos saludables, pura fruta. Día sábado es un sábado sport. Pueden ir a trabajar con ropa maligiana, obviamente recatada. No tampoco van a llegar en BBD, en top, nada, pero manteniendo un poco así de ligereza en la ropa. Y así tienen sus cualidades. ¿Los obliga la ley, chicos, a hacer eso? ¿A real plaza? No, pero lo hacen. Pregunto yo a ustedes, ¿cómo creen que se siente el personal que elabora ahí, teniendo estos colaterales o estos beneficios adicionales? ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo creen que está ese personal? Les cuento una más. Cuando es el cumpleaños de un trabajador o de un integrante de la manada, como ellos llaman, el mismo gerente general de Real Plaza se da la molestia de llamarlo por teléfono. No un mensaje de texto, no un correo frío. Pero él mismo lo llama y le dice, felicidades, Nailé. Catherine, hoy es su cumpleaños. Melissa, que la pases súper bien. Nos sentimos contentos contigo en el equipo, en la manada, a seguir trabajando juntos. Lo llama el mismo gerente. Asiste a esa persona en su casa de descanso, lo llama a felicitar. Entonces, chicos, son políticas adicionales, pero que suman, generan tranquilidad, generan compromiso y generan principalmente productividad. Entonces, muy importante eso, aumento la productividad. Otra ventaja, volviendo a beneficios sociales, mejoran la imagen de la empresa. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, no te vayas a esa empresa porque esa empresa no sabe pagar? ¿Hemos escuchado o no? Esa empresa no paga beneficios. Hemos escuchado. Tal vez te hemos dicho, no vayas a ir por demás. Te vas a quemar en esa empresa. ¿Verdad? Entonces, la imagen o el vocero de la imagen de la empresa es el trabajador y, peor aún, el ex-trabajador. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer que nuestra imagen hacia afuera como empresa sea muy buena, muy bien vista. De tal forma que las personas que estén fuera quieran trabajar con nosotros. Se desesperen y quieran trabajar con nosotros. Porque saben que somos una empresa formal. Tercera ventaja, mejora la experiencia del colaborador. Ya lo hemos dicho. Pero no solamente la experiencia del trabajador, sino también la experiencia de su familia. ¿Por qué? Chicos, todos trabajamos. ¿Por qué? ¿Porque nos sobra la plata? No. ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos responsabilidades. Así no tengamos esposa, hijos o esposo, hijos. Igual tenemos nuestros gastos personales. De repente, ayudamos a papá, mamá. ¿Verdad? Tenemos, obviamente, una motivación económica para trabajar. Porque si nos sobrara el dinero, nadie puede trabajar. Estamos en la casa, o paseando, viajando, gastándonos la plata. No plata como cancha. Entonces, como no lo es, tenemos compromisos. Tenemos familia. Y en esa familia que tenemos, a veces nos comprometemos o hacemos promesas. Principalmente los que somos papás. Papá, por favor, ¿me puedes comprar? Mira, yo quiero una bicicleta. Y no necesito, hijito, que paguen la gratis y te compro tu bicicleta a ti, mi amor. A ti, hijita, te voy a comprar tu lacto que te hace falta para la universidad. A ti no se compromete. Pero, ¿qué pasa si llega la fecha de la gratis y tu empresa no te paga? O tu empresa te paga por partecitas. No tenemos, mira, aquí y acá. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti eso? A que no cumplas lo prometido con tu familia. Entonces, te genera frustración como proveedor del hogar. Te genera vergüenza, tal vez, que te quedaste mal ante tus hijos. La tristeza de que tus hijos se sienten mal. Porque no se cumplió. Y eso genera todo. ¿Y qué es lo que hace un trabajador, chicos, desmotivado? Pues mira a otro lado y comienza a buscar trabajo. ¿Verdad? Porque no va a querer continuar así. No va a querer nuevamente sentir que decepcionó a su familia. No pudo comprar lo que esperó. No pudo salir de vacaciones y hacer el viaje que esperaba con su familia. No pudo llevarle de repente a su esposa presente o algo que quería regalarle. O llevarla de repente a un hogar. ¿Por qué? Porque su empresa no cumple y él no se puede programar. Entonces, su experiencia, su experiencia de él como trabajador y como proveedor de hogar o proveedora de hogar va a ser negativa. Y ahí tenemos fuga de personal, fuga de talento. La empresa le llega altamente y nunca paga de salud. Y yo tengo una emergencia. Le puso mal mi hijito. Lo necesito ver. Lo llevo y me dice, señor, su seguro está inactivo. ¿Pero por qué? Si yo trabajo. Señor, su empresa no aporta hace cinco meses. Entonces, desesperas, quieres que te atiendan, tal vez no te atienden. Tienes que gastar, tienes que prestar dinero y te genera peor. Más molesta la empresa, señorita, señor, ¿cómo es posible? Etcétera. Pero ya te hicieron generar gasto. Entonces, los beneficios sociales, el ser una empresa responsable, la ayuda del trabajador, que al final esa gratitud se convierte en productividad. ¿Vamos comprendiendo, chicos? Entonces, si es importante o no realmente pagar los beneficios sociales. Muy importante. Lo de la cultura organizacional es un adicional. Que si están en las posibilidades, en las posibilidades de implementarlo, excelente. Les comento brevemente. Yo soy de Talara, Piura. Ahí nací, crecí toda mi vida. Y Talara está muy cerca a Máncora, Al Alto, Michayito, Punta Sal, Colán. Entonces, todos esos balneares. Ahí yo me he criado, he crecido. Y dentro de esa zona, hay empresas marítimas. Yo trabajé en una empresa de estas, del flujo marítimo. Y esa empresa era pequeña en realidad. O sea, en realidad era pequeña porque tenía poco personal, pero estaba en muchos puntos, puertos del país. Estaba en Salaberry, que es Trujillo. Se encontraba en Paita, que es parte de Piura. Se encontraba en Callao. Se encontraba en Matarán y Casarit y Pailo. Entonces, se encontraba en muchos iguales. Pero eran sedes con poco personal. 20 trabajadores, 15, 30, lo mucho. La sede principal estaba en Lima. Pero hubo algo muy interesante que en Talara implementé. Y lo cual luego se replicó en otras ciudades. ¿Cuál fue? Yo le llamé la feria, la empresa se llama Tramarsa, la feria Tramarsina. La feria Tramarsa. ¿Qué es lo que se ocurrió? Y eso fue como un colateral. Invité a empresas de la zona, desde pequeñas hasta las más grandes que quieran ir. Desde la señora que vendía billutería, desde la abuelita que cosía carteras, hasta la Toyota que vendía canos. Pasaba por empresas de celulares, empresas de electrodomésticos, muebles y muebles, cocinas, juguetería, ropa, etcétera, etcétera. Era una feria muy bonita que la primera vez con miedo fueron los proveedores. Y tuve una feria de algo de 15 a 20 proveedores. ¿Cuál era el secreto de esta feria? Yo decía a los proveedores de la localidad, yo quiero que tú entregues tus productos en esa feria a mis trabajadores de acuerdo a lo que yo autorizo. Si viene, por ejemplo, Henry Castillo y dice, señor, yo quiero llevar esto, yo te autorizo los proveedores. Digo, el señor tiene un crédito, por ejemplo, de 2.000 soles. Henry, ven lo que gasta, ropa, zapato, televisor, lacto, quiere un celular, quiere ollas, lo que quiera. Todo lo que había en la feria. Y la empresa, terminada la feria, que era 3 días, le pagaba el 100% de todo lo que había vendido este proveedor, la empresa se la pagaba. De todos los trabajadores, de los que compró Henry, de los que compró Luz Pisco, Melisa Quiñones, de todos. Género eso. ¿Qué es lo que logré cuando le puse eso al gerente? Me dijo, tú estás loco, Jaime. Vamos por partes. Vamos a lograr identidad con la localidad, con la provincia, que nos apoye, nos respalde ante cualquier problema en la comunidad. Porque los proveedores van a estar con nosotros. Vamos a ganar eso. Vamos a quedar muy bien vistos ante los municipios porque estamos ayudando a los emprendedores y también respaldando empresas grandes. Ya, el gerente comenzó a rascarse la guija y sea interesante. Vamos a hacer que nuestros trabajadores, que posiblemente estén en Infocor, puedan acceder a que puedan comprar cosas y se les descuente paulatinamente en seis meses lo que ellos no podían comprar. De repente, un trabajador se desesperaba por regalarle al acto a su hija para que pueda estudiar su universidad. Pero no podía comprársela y no le daban crédito y no tenía para comprar el contado. Entonces, nosotros le damos un al acto con precio de contado y le decimos, no te preocupes, te lo vamos a descontar en su sueldo de manera pequeña. 200, 300 soles mensuales, pero entre seis, siete meses según cueste. El trabajador accedía a cosas que no podía posiblemente acceder. ¿Y qué ganamos como empresa? Me dijo. Lealtad. ¿Usted cree que un trabajador teniendo esta feria, que la implementamos feria navideña, feria de fiestas patrias y feria escolar, ¿Usted cree que se nos va a querer ir? No, el índice, chicos, de rotación de personal de renuncias se me vino a cero y la gente en la calle quería trabajar ahí. Los proveedores me llamaban, me mandaban regalos a mi casa, señor, ingeniero, mire, acuérdense de mí, yo tengo este negocio para su feria. ¿Por qué? Porque ellos vendían lo que posiblemente les iba a costar vender en un mes, dos meses, lo vendían en dos, tres días y lo cobraban en quince días, porque tenían que presentarme todo el detalle, yo revisaba, firmaba, autorizaba, pasaba, programación de pago y solicitaba transferencia. Entonces tenía que ver. Y eso es cultura organizacional. Funcionó. No sé si hasta ahora la usan, yo lo utilicé como tres años y en cada año era tres veces que se hacía. Funcionó. Hasta el punto que el mismo Petro Perú de Talara se contactó con nosotros y nos dio el Club Petro Perú, la parte del que se llama el SNAP, para que ahí hagamos nuestra feria. Y ahí lo hacíamos, porque la localidad comenzó a ver lo positivo. ¿Qué opinan, chicos? No seamos gestores de recursos humanos limitados a lo que la ley me dice. Si puedo dar ese plus, lo hacemos. ¿Qué les pareció, chicos? Pues, se las cuento, de repente en algún momento lo puedan implementar. Así es. Entonces, analicen. Resumen. Súper beneficioso. Cumplir con los beneficios laborales. Y si a eso puedo adicionar políticas internas a favor, o, digamos, con cierta consideración al personal, en buena obra. Dentro de los beneficios sociales, uno de los que más conocemos es la famosa CTS, o compensación por tiempo de servicio. Básicamente, esto se otorga para aquellas personas que laboren por lo menos 4 horas diarias o 24 horas semanales. ¿Ok? Este beneficio, chicos, nació como una contingencia, como una contingencia ante el desempleo laboral. Hoy en día y hace unos años, se desvirtuó el concepto o el origen por el que nació la CTS. Y al punto de que todo el mundo retira su CTS al 100%, esto fue a raíz de la pandemia, que no había fluidez. Entonces, el gobierno autorizó la liberación al 100% de la CTS. Incluso hasta el 31 de diciembre del 2023 había. Se bocea por ahí que aún este año se va a seguir liberando la CTS. Se bocea. No se sabe, aún no se ha aprobado. Entonces, pero no nació para eso. Nació para que las empresas, cada 6 meses, hagan un aporte a tu cuenta de CTS, que no es tu cuenta de sueldos, es otra cuenta, y es una cuenta intangible. ¿Qué quiere decir intangible? Que no puedo disponer de ese dinero. Lo puedo ver, lo puedo consultar, puedo saber que está ahí. Pero legalmente era imposible transferir, retirar. Nada. ¿Ok? Así nació. Cuando esa persona ya rompió el vínculo con la empresa, todos esos aportes semestrales que se habían hecho durante los años de trabajo del personal, se liberaban de ahí. Ya estoy desempleado, la empresa me da un documento que se llama carta de liberación de CTS. Yo con esa carta iba al banco, a la ventanilla, y ahorita yo ya no laboré en esta empresa. Aquí está la carta de la empresa, donde indican que yo ya laboré hasta tal fecha, y están solicitando la liberación de mi cuenta de compensación tiempo de servicios CTS. Entonces, el banco miraba, hacía un par de llamadas a la empresa, hoy es correcto, mira, ya no trabaja Alicia Lescano, sí es correcto. Listo, gracias, muy amable, chao. Sí, señor, es correcto, ahorita mismo liberamos su cuenta, aquí está su cuenta libre, ¿qué quiere hacer? Quiere llevárselo en efectivo, quiere transferirlo a otra cuenta, ¿qué desea hacer? Quiero llevarme mi dinero en efectivo. Listo, señor, chan, 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 gracias. Cuenta cerrada. Cuenta cerrada. Cada cuenta CTS se abre por cada empresa que trabajemos. No es la misma que voy a utilizar. Yo estaba en la empresa A, el contrata B, acá ya tenía mi cuenta CTS abierta, utiliza la misma. No, señores, se crea por cada empresa una cuenta cerrada, porque está amarrada a RU del empleador. ¿Ven? Vamos comprendiendo. Pues, por eso nació la CTS. No nació para que vayamos y nos la consumamos al día siguiente que es depositada. No es así. Ahora, si hay personas que tienen ese hábito, chicos, no lo hagan. Traten de mantener siempre un colchoncito, porque de ahí, cuando no hay empleo, ahí es el problema. No hay dinero, ni siquiera guardadito ahí. Entonces, tratemos de ver eso. Entonces, ese es básicamente el concepto y la finalidad de la CTS. Pero, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula, profesor? Lo que indica el cálculo de la CTS es que hay que coger la mitad del sueldo, o sea, medio sueldo del trabajador, más un sextavo de su última gratificación del trabajador. Antes de entrar al cálculo, yo les voy a explicar ahorita las fechas de pago y de corte de la CTS. Ya indiqué hace un minuto que se paga semestral. ¿Qué quiere decir? Dos veces al año se paga. Ahora, ¿cuándo se paga, profesor? Aquí lo voy a poner y todos quiero que lo observen. Por ejemplo, el primer pago se realiza máximo el 15 de mayo. Voy a hacer lo más grande de la letra. Ahí. máximo 15 de mayo, ¿ok? Y este abarca el siguiente semestre. Desde el primero de octubre del año pasado, un ratito, del primero de noviembre, corrijo, del año pasado hasta el 30 de abril del año en curso. Por ejemplo, si yo voy a pagar la CTS que me corresponde el 15 de mayo del 2024, quiere decir que tengo que calcular el semestre correspondiente del primero de noviembre del 2023, repito, primero de noviembre del 2023 hasta el 30 de abril del 2024. Cuenten conmigo, octubre, noviembre, perdón, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Ahí están los seis meses, un semestre. Cuando se paga ese semestre, ahí dice en la pantalla, máximo el 15 de mayo, en primera CTS. La segunda CTS, porque dice el profesor que son dos, se paga máximo el 15 de noviembre. Y esa corresponde, perdón, y esa corresponde desde el primero de mayo. Miren aquí, si aquí termine el 30 de abril, aquí ya corresponde desde el primero de mayo del año curso hasta el 30 o 31, no sé cuántos días trae octubre. Bueno, no tengo ese dato en la cabeza, octubre, calendarito, 31, hasta el 31 de octubre del año en curso. Cuenten conmigo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ahí están los otros seis meses, ¿correcto? Entonces yo les pregunto a ustedes, chicos, en mayo, ¿qué semestre voy a pagar o qué periodo voy a pagar? A ver, chicos, ¿qué periodo voy a pagar este mayo? Nadie? Está muy calladito hoy día, chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué periodo voy a pagar máximos de 15 de mayo? Lo de noviembre, dice. Ok, ¿cómo así los pisco? Vas a pagar desde noviembre hasta abril. Noviembre del año pasado hasta abril del presente año, ¿verdad? Esos son los periodos. Lo quería explicar antes de entrar al cálculo propiamente. Aquí ya tenemos el cálculo. Por ejemplo, dice, si tú ganas 1.500 soles mensual, ¿no? Esta es la certificación que hayas recibido también. Dice, le tienes que sacar la sexta. Voy a ponerle primero la fórmula. La fórmula es medio sueldo más un sextavo de la última gratificación. Así se calcula. Yo pregunto, la CTS que voy a pagar en mayo, la CTS que voy a pagar en mayo, ¿cuál sería su última gratificación? Sería la de diciembre. Lo que voy a pagar en mayo, la última gratificación, o sea, la anterior que se pagó, fue la de diciembre, la más cercana. Cuando voy a pagar la CTS correspondiente a la fecha de pago en noviembre, la última gratificación que se recibió fue la de julio. ¿Me dejo entender, chicos? Repito, la CTS que pago en mayo, su última gratificación fue en julio. Y la CTS, perdón, en diciembre. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. La CTS que voy a pagar en mayo, su última gratificación fue en diciembre. La CTS que voy a pagar en noviembre, en noviembre, su última gratificación fue en julio, o sea, antes de ella. ¿Cuál fue más cercana? ¿Así? ¿Me dejo entender, chicos? Pulgar arriba. Entonces, si yo voy a pagar la CTS de mayo, tengo que tomar el medio sueldo más el sextavo, en este caso, de la gratificación de diciembre. Para más. Así es. Entonces, vamos a suponer que este señor recibió el sueldo y lo mismo que gratificación, aquí, mil quinientos. Entonces, quiere decir que yo voy a tomar sus mil quinientos y lo divido entre seis, porque la fórmula me dice que tengo que sacarle un sextavo, me dice aquí. La sexta parte de los mil quinientos entre seis, dos cincuenta. Entonces, ya tengo cubierta esta parte de aquí. Ya la tengo, perdón, cubierta. ¿Ok? ¿Qué más tengo? Luego dice, ahora tu sueldo, tu sueldo que tienes, dos mil quinientos, dice, súmale el sextavo. Miren acá. Súmale el sextavo. Ahí lo tengo. ¿Ok? El resultado, dos mil setecientos cincuenta, lo van a dividir entre trescientos sesenta. ¿Por qué? Porque se paga la CTS, se paga la CTS medio sueldo en mayo, medio sueldo en noviembre. Si vemos en el año, si vemos en el año, viene a ser un sueldo. Medio mayo, medio noviembre, medio más medio, uno. Medio más medio, uno. Entonces, en el año es un sueldo. Y la mitad es mayo y la mitad es noviembre. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuántos días tiene cada mes para recursos humanos? ¿Cuántos días tiene? ¿Veintiocho? ¿Veintinueve? ¿Treinta? ¿Treinta y uno? ¿Cuántos días, chicos, tiene el mes para recursos humanos? A ver, ¿quién recuerda? Treinta. Entonces, si hablamos que es un sueldo por año, el año tiene doce meses y cada mes para recursos humanos tiene treinta días, hago el cálculo, doce por treinta. Este cálculo del doce por treinta es lo que me indica aquí los trescientos sesenta días, o el valor. De aquí, de este cálculo se obtuvo este trescientos. Por eso es que la sumatoria, los mil quinientos más el sexto de gratificación, ¿ok? Lo divido entre trescientos sesenta, porque es todo el año, porque es un sueldo por año, por eso es doce meses el año, por lo que tiene cada mes. Doce por treinta, tres sesenta. Y aquí ya me arroja prácticamente lo que es cuatro puntos, o soles, cuatro punto ochenta y seis soles, que es el valor del día para cálculo de CTS. Cuatro punto ochenta y seis. Ahora, ¿cuánto lo pago yo? ¿Cuánto lo pago yo? ¿Ok? Este es para el cálculo, porque es un sueldo al mes. Cuando es ya para pagar, hago la misma operación que dice acá arriba. ¿Qué es lo que hago? Tomo ahora, como es cada seis meses, seis, por los treinta días, para recursos humanos es el mes, y me sale ciento ochenta. Aquí me salieron los ciento ochenta. Tomo el valor del día y lo fracciono, lo llevo aquí, a ochocientos setenta y cuatro punto ochenta. A ochocientos setenta y cuatro punto ochenta es lo que le correspondería. ¿Ok? Es lo que le correspondería. Voy con tu pregunta, mi estimado Henry. Henry hace una buena pregunta. Profesor, disculpe, es medio sueldo, no sería setecientos cincuenta. No, te explico. Por eso es que en la parte de aquí, mi estimado, lo llevo a ciento ochenta. ¿Ok? Lo llevo a ciento ochenta. Aquí yo ya le estoy diciendo, vete a seis meses. Vete a seis, vete a la mitad del sueldo. Recuerda que hemos llegado primero a calcular todo el año. Su sueldo del señor, los mil quinientos, más su sextavo de la gratificación. Ese valor lo hemos dividido entre tres sesenta porque ese es su sueldo, o el monto que él va a percibir en el año. Que él va a percibir en el año por concepto de CTS. Entonces, el año, trescientos sesenta días para recursos humanos, lo divido. Mil setecientos cincuenta ante tres sesenta y pongo cuatro punto ochenta y seis. Ese valor ya lo multiplico por ciento ochenta. ¿Ok? Lo multiplico por ciento ochenta días y ahí me sale lo que va a recibir, que es ochocientos setenta y cuatro. Me sale lo que va a recibir por una CTS, que sería en este caso mayo. Mira lo que tú has puesto, Henry. Supongamos que hubiera sido lo que tú indicas, los setecientos cincuenta, que tiene mucha lógica, más los doscientos cincuenta, que sería el sextavo. Mira, eso nos hubiera salido. ¿Ok? Eso es lo que nos hubiera salido al ojo aparentemente. ¿Cuánto sería aquí? Cero, cinco más cinco, diez. Ocho más dos, diez. Sería como mil soles. Pero lo que nos lleva aquí, justamente el cálculo, es a poder nosotros llevar al valor día. Y en el valor día, llevarlo al valor medio. Ahora, estos ciento ochenta, no solamente es lo que dice Henry Castillo, cuatro son ciento veinte. Estos ciento ochenta es el número de días efectivos de trabajo. ¿Qué pasa si este señor en ese semestre, en ese semestre, en esos ciento ochenta días, tuvo faltas, tuvo licencias sin goce, tuvo suspensiones laborales? Es decir, no trabajó todos los ciento ochenta días completos. Tuvo días que él faltó injustificadamente. Entonces, todo eso yo lo tengo que descontar de los ciento ochenta que está aquí. De todo ese semestre, tuvo tres días de falta en total. Acá tuvo cinco días de licencia sin goce, ¿qué pidió? Tres más cinco, ocho. Ciento ochenta menos ocho, ciento setenta y dos. Entonces, yo ahí tendría que multiplicar cuatro punto ochenta y seis por ciento setenta y dos, siguiendo ese ejemplo. Y eso es lo que cobraría esa persona. Ok, entonces se calcula o se tiene que reducir o reducir los días no laborados, sin justificación. ¿Ve? Porque de repente faltó por un tema de caso médico algo, eso es normal. Pero si faltó porque no justificó, pasan a ser, tienen que reducirse. Si la persona, profesor, no me hizo todo el semestre completo, desde noviembre del año pasado hasta el tiente de abril, de repente lo contraté en enero. Ok, la calculas. Enero, febrero, marzo, abril. Cuatro meses. Entonces, te multiplicas treinta por cuatro, ciento veinte. Y ahí, igual verificas si ha tenido faltas. Y se las reduces. Ok, vamos comprendiendo, chicos. Pulgar arriba. Con respecto a lo que preguntas, Jorge Videra, si tiene horas extras durante el periodo, también se calcula. Se promedian las horas extras. Tiene que haber tenido mínimo tres durante ese semestre. Mínimo tres. O sea, tres meses. Ok. Para poder promediarlos. Entonces, chicos, ese es el cálculo de la CTS. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Profesor, si una persona me ingresa a trabajar, por ejemplo, el 2 de enero, yo le calculo la CTS en base a enero, febrero, marzo, abril. O sea, la CTS de mayo la calculo en base a los cuatro meses. O sea, a ciento veinte días. En realidad, no. Si entró el día dos, no. Tenemos que computar desde el primer día calendario. Así es. Y si una persona entró el quince de enero, no le computamos esos quince días, porque yo he visto que algunos calquilan, ¿no? La fórmula no me dice que es por días, es por meses. Hay empresas que tienden a considerar por días doceavos, le llaman treintavos, le llaman. No, no, no es verdad. Se calcula por meses. No se calcula por treintavos. No se calcula por días. Así que si una persona entra un dos, un tres, un cinco, un ocho, un diez, cualquier día menos el uno, no le corresponde ese mes. Si entró el dos de enero, yo le computo desde febrero. Febrero, marzo y abril. Tres meses. Tres por treinta, noventa. Pero un día no sea malo. Ya depende de tu empresa. Si quiere pagarle, ya yo te digo lo que dice la ley, la norma. ¿Ok? Vamos comprendiendo. Entonces, chicos, si alguien entra a trabajar en la empresa, no sean malíos, y contrátenlo desde el uno, para que no pierda ese beneficio. ¿Ya? ¿Vamos siguiendo? ¿Está claro el cálculo de la CTS, muchachos? ¿Cómo se calcula? Ahora, sextavo, la última gratificación, le sumo el sueldo completo, lo divido entre trescientos sesenta, el valor, lo multiplico por ciento ochenta, o en todo caso, por ciento ochenta menos los días que no trabajó. ¿Ok? Menos los días que no trabajó, y ahí le voy deduciendo. Si entró en febrero, o en marzo, el primero de marzo, entonces, marzo y abril, dos meses. Treinta por dos, sesenta. Y ahí también verifico que no tenga faltas. ¿Cómo se solicita el retiro de la CTS y cómo se hace el desembolso? Bueno, no, los trescientos sesenta días para la CTS, voy a regresar, Henry, no cambia, aquí se mantiene. Pero donde vamos a ver cambios en la gratificación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la CTS es un sueldo por año. El año es trescientos sesenta días para recursos humanos. Y la gratificación es un sueldo por cada semestre. Un sueldo por cada semestre. El semestre son ciento ochenta días. Treinta por seis. Treinta por seis. Por eso es que ahí, en gratificación, cuando lleguemos, vamos a notar que aquí, en este cálculo, ya no va a ser entre tres sesenta, sino entre ciento ochenta. Porque es un sueldo cada semestre. Mientras que la CTS es un sueldo por año. ¿Veis, chicos? Ahí van a notar la diferencia. Bien, ¿cómo se hace el retiro? Puede ser presencial, lo que les acabo de explicar. Pueden ir a una ventanilla. En este tiempo que hubo la liberalidad, la persona se podía acercar al cajero veinticuatro horas después que la empresa hizo el depósito. Antes no. No que ya acabamos, la tesorera dice, ya acabamos de pagar CTS. ¡Pum! Voy corriendo al cajero. No, no te lo voy a soltar el dinero. Veinticuatro horas después te lo sueldo. ¿Ok? Entonces, así. Y la liberación al cien por ciento, en su totalidad, era hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. No sabemos si este año van a volver a generar esa ley de emergencia para que las personas puedan retirar al cien por ciento. Estuve escuchando que sí, por el tema de la economía, etcétera, lo demás. Pero no se sabe aún. Retiro por banca o por internet, igual puedes acudir, ingresar, solicitar. La cuenta de CTS, por más que el gobierno diga este año libre para que pueda, ya pasaron las veinticuatro horas, ya puedes poner el dinero. Bueno, si yo me voy con mi tarjeta de CTS a comer a un restaurante, a comprarme un par de zapatillas, a comprarme un celular, a comprarme un televisor, no va a pasar tu tarjeta. Porque la cuenta es intangible. Tienes que mover el dinero de tu cuenta de CTS, si sea por tu aplicativo móvil, moverlo a tu cuenta sueldo, tu cuenta de ahorros, cuenta libre. Ahí recién pasó. Directamente no pasa esa cuenta. ¿Ok? ¿Multas por no depositar CTS? ¿Creen que hay multas? Por supuesto que sí hay multas. ¿Ok? Las escalas de multas son, ya les dije, de acuerdo a la falta de la cantidad de trabajadores. Sigo pendiente con esa escala. Tenía un día complicado, pero igual se lo voy a tener. Trata básicamente de las tres escalas de multas diferenciales. La primera es para la pequeña empresa, la segunda es para la pequeña empresa, y la tercera para la mediana y la gran empresa, las domicilas. ¿Ok? El cálculo está en función de ello y puede oscilar, y oscila dependiendo de la cantidad de personas que hayan sido afectadas. ¿Quiénes tienen derecho a la CTS? Ya lo hemos dicho. Trabajadores que cumplan con una jornada mínima de cuatro horas. ¿A quiénes no les corresponde? A trabajadores que tengan menos de un mes. Miren, chicos, ahí lo mismo, la misma zona fila dice. Los que tengan menos de un mes, no les corresponde. ¿Ok? No les corresponde, tiene que tener mes calendario completo. Trabajadores de microempresas, lamentablemente a ellos no aplican. Trabajadores que no cumplan con el requisito mínimo de cuatro horas. Yo trabajo solo dos horas diarias, no te aplica. Trabajadores que perciben el 30% más de importe de las tarifas que paga el público por los servicios. Básicamente esto corresponde al tema de sueldos que son bastante, bastante, bastante grandes, bastante amplios. ¿Ok? Sigamos. Gratificación por fiestas patrias. Antes de entrar ahí de lleno. ¿Quedó claro el tema, chicos, de la CTS? Es muy importante que lo tengan claro porque de aquí, cuando entremos a planillas, yo, chicos, no me voy a detener a explicar cálculo de CTS, a explicar gratificación. Voy a hacer el ejercicio cuando lleguemos a esa sesión, el día que nos toque, y voy a correr en esa parte, obviamente hablando de lo que les he explicado, pero no me voy a detener mucho. Porque entiendo que en esta clase es puntual para ver temas de beneficios sociales. ¿Ok? Chicos, así que, si tienen sus preguntas, háganlas, por favor, porque las siguientes tenemos que, ya, por demás prácticos. Ustedes quieren aprender con el cálculo también. La gratificación es un derecho que los trabajadores perciben, miren aquí, como una remuneración adicional por fiestas patrias en julio y en navidad, en diciembre. De acuerdo a la ley 27.7.35, la gratificación será el sueldo bruto más el 9% adicional del salario por concepto de salud o el 6.75% si es una empresa. Ahorita lo close. Primera gratificación. Al igual que la CTS que tiene aquí periodos, igual tiene la gratificación. La gratificación es que la primera se paga antes del 15 de julio. Esto abarca desde el 1 de enero al 30 de julio. Y la segunda, que se paga antes del 15 de diciembre, abarca desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Ahí tengo todo el año. Miren, 1 de enero, 31 de diciembre. Tengo todo el año cubierto ahí. ¿Ok? Hace tiempo, hace unos años atrás, creo que algo de 15, 20 años atrás, el cálculo de la gratificación no incluía el 9% de salud. Lo traduzco. Las empresas todos los meses tienen que pagar a E-Salud el aporte del 9% de los ingresos brutos afectables que tiene el trabajador, sus trabajadores, de uno por uno. El 9% de Henry, el 9% de Jorge Videla, el 9% de Luz Pisco, el 9% de Gilmer Cubas, etc. Entonces, el 9% de cada uno lo sumó, el 9% de salud solo monto y ese monto yo como empleador, de mi bolsillo de empleador, lo pago para que mi personal y sus familias tengan E-Salud. Así es todos los meses. En antes, hace 15, 20 años atrás, en julio y diciembre, también las empresas aportaban ese 9% de salud. Es decir que en julio y diciembre, salud recibía 18%, 9% por el concepto propiamente del sueldo del mes de julio y 9% por la gratificación de julio. Igual pasaba en diciembre, 9% por el sueldo de diciembre, más 9% por la gratificación de diciembre. Vuelvo a decir, entonces en julio y diciembre, E-Salud recibía por cada trabajador no el 9%, sino el 18%. Entonces, algún congresista Illuminati dijo, ¿por qué no hacemos que ese 9% de la gratificación de julio y también el 9% de la gratificación de diciembre, en vez de irse a E-Salud, se va más bien al trabajador? ¿Por qué no hacemos que pase al trabajador para que reciba un poquito más de gratificación? E-Salud ya no necesita recibir en julio y diciembre el 18%, que siga con su 9% como vienen los demás meses regulares. Entonces, se le ocurrió, se le prendió el foco, lo aprobaron y quedó hasta la fecha. Es por eso que hoy en día, cuando cobramos la gratificación, es si bien es cierto un sueldo, pero viene un poquito más, 100, 200, 80, 300 soles, pero viene un poquito más, que justamente es ese 9% que antes se iba a E-Salud, pues ahora se viene a nuestro bolsillo. Si yo gano 2.000 soles, ¿ok? Mi 9% sería 180 soles, entonces yo recibiría 2.000 más 180. 2.180 soles. 2.000 por concepto de gratificación y los 180 por el bono correspondiente, que es el del 9%. ¿Qué pasa ahora con las personas que tienen EPS en su empresa? Las personas que tienen EPS, la empresa no aporta el 9% a E-Salud, solamente aporta el 6.75%. ¿Por qué? Y el otro 2.25%, miren aquí, 6.75%, voy a dividirlo. El 9% está fraccionado para los EPS en 6.75% para E-Salud, perdón, escribí mal, y el 2.25% para la EPS. Miren, si ustedes suman 6.75% más 2.25% da 9%. Cuando una persona está asegurada o afiliada a la EPS, el empleador aporta 2.25% a la EPS, Rima, Pacífico, Nueva Salud, que creo que ya no existe, Sanitas, etc. Entonces, aporta 2.25% y el 6.75% a E-Salud. Pero, profesor, ¿por qué aporta E-Salud? Yo tengo EPS y E-Salud no me atiende para nada. Todas mis atenciones las hacen clínica. Además, si voy a E-Salud me votan, me dicen, no señor, usted tiene EPS, no lo podemos atender, váyase. Entonces, ¿por qué siguen aportando? Porque así está establecido legalmente. Así que, a pesar de que no nos atienda, igual la empresa sigue aportando el 6.75%. ¿Ok? Entonces, para el caso, volviendo de la gratificación, hemos dicho que la empresa nos paga, ¿qué cosa? Un sueldo más el 9% de salud que viene a ser. ¿Ok? Pero para los que tienen EPS ya no sería así. Sería un sueldo más 6.75% de salud, el aporte que da tu empleador. ¿Me deje entender? ¿Sí, chicos? ¿Van conmigo? Por eso se habla del 9% o el 6.75%. ¿Ok? Así es. Vamos al grano, dijo el microbio. Por ejemplo, si tu sueldo bruto es 2.000 soles y tienes una asignación familiar de 102.50 y trabajaste todo el semestre, enero a junio, tu gratificación se calculará de la siguiente manera, 2.000 soles, que es tu básico, más los 102 puntos de tu asignación familiar, dando un total 2.102.50. Miren, chicos, aquí lo divido entre 180, miren, no lo divido entre 360 como era la CTS. No, acá era 360, acá hay 180. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque es un sueldo con cada semestre y el semestre tiene 180 días laboralmente. Luego lo multiplico por 180. ¿Por qué profesor hace esto entre 100 y lo vuelvo otra vez por 180? Porque al igual que la CTS que lo multipliqué por el semestre, igual lo tengo que multiplicar por el semestre que pago. También. Y en este caso me da a entender que le está multiplicando la totalidad, porque quiere decir que esta persona no tuvo ningún día de falta injustificada o de suspensión o de licencia sin goce. Trabajó normal, regular. ¿Qué hubiera pasado, profesor, si tenía faltas? Igualmente que la CTS se reduce. ¿Cuántas faltas tuvo en asistencia sin justificar? ¿Cuántas de repente si tuvo suspensión, si tal vez pidió licencia sin goce? ¿Cuántas faltas tuvo en asistencia sin goce? Ahí se reduce. ¿Ok? Entonces se va. Pero en este caso no. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera tenido, pues aquí sería de repente en vez de por 180, de repente hubiera sido por 175. Y sería. ¿Ok? Al igual que la CTS se calcula también desde la fecha de inicio. Acá en el ejemplo dice, trabajó normal de enero a junio. Por eso se consideró así. ¿Pero qué hubiera pasado, profesor, si este señor hubiera entrado de repente el primero de marzo? El primero de marzo. Entonces yo tendría que haber calculado. ¿Qué es lo que me dice en mí la fórmula? Que el primer periodo es desde dónde? ¿Desde dónde, chicos? Desde el primero de enero al 30 de junio. Entonces si entró el primero de marzo, yo le computo marzo, abril, mayo y junio. Repito, marzo, abril, mayo y junio. Son cuatro meses, quiero escucharlos y leerlos. ¿Cuántos días son? En cuatro meses, ¿cuántos días son? Bien, Sofí. 120 días. Correcto. Entonces yo aquí, si hubiera venido a cambiar aquí a 120. Acá se mantiene los 180. Aquí no cambia. Esto es una constante, un valor fijo. Acá varía. 120. Y de repente, Sofí, si esos 120 hubiera tenido cinco días de falta, ¿cómo sería ahí? ¿Sería igual 120? ¿Lo multiplico por 120? O ya no. Si hubiera tenido cinco días de falta injustificada. Por 115. ¿Verdad, Jorge? Sería por 115 días. Perfecto. Una vez que obtengo yo este valor de aquí, este valor, chicos, de aquí, ya vendría a ser mi gratificación. Este valor de aquí. Sería mi gratificación. A este valor es donde yo le aplico el 9%. Si le estoy aplicando el 9%, ¿qué significa, chicos? Que este señor tiene salud o EPS. A ver, chicos, este señor tiene salud o EPS. ¿Sí? Si le estoy calculando por el 9%. Es salud, Yorker. ¿Se dan cuenta cómo vamos aprendiendo a interpretar? Y vamos identificando correcto. 9%. ¿Aquí cuánto me sale? 189.23. Entonces, yo tengo, por concepto de gratificación, 2,102.50. ¿Ok? Y por concepto de bolo extraordinario, de acuerdo a la ley 33.34, obtengo 189. Pero el trabajador percibe en su cuenta de banco la suma de los dos importes. La suma de los dos importes es lo que se va a su cuenta de banco. El total. Pero cuando miren ustedes su boleta de pago, van a notar esos dos conceptos diferenciados. Gratificación y bono extraordinario. Chicos, pregunto yo. ¿Complicado calcular la gratis? ¿Qué opinan? ¿Difícil calcular la gratificación? No, simplemente tengo que tener los días. Tengo que tener las faltas. ¿Complicado calcular CTS? ¿No? Entonces, cuando venga el mes de mayo y les paguen su CTS, ustedes ya van a poder entender cómo les calcular. Ya van a poder entender y van a poder ver si es correcto o no lo es. ¿Creen que hay multa si no paga una empresa la gratificación? ¿Qué opinan, chicos? ¿Creen que hay multa o no? Hay multa. Que oscila entre los 0.26 UITs a las 26.12 UITs. Y el monto va a depender del número de trabajadores afectados. Los trabajadores que acceden a la gratificación son aquellos colaboradores del sector privado. Lamentablemente, nuestros amigos del sector público no les aplica este cálculo. A ellos les dan un monto fijo de 300 soles. Miren, noten la diferencia, chicos. 300 soles con el cálculo que acabamos de hacer. O sea, es muy poco lo que les dan. Entonces, a excepción de algunos regímenes laborales que ya viene incluido en su jornal diario y otros que se pueden pagar, la mitad no se paga. ¿Qué quiere decir? Existen planillas que se llaman las planillas liquidables. La planilla liquidable se refiere a que dentro del mes, aparte del sueldo, las extras, bonos que tenga la persona, yo le pago el proporcional de la CTS, el proporcional de la gratificación y el proporcional de las vacaciones. Cada mes le voy pagando. Y cuando termina ese trabajador y el vínculo conmigo con la empresa, yo ya no le hago liquidación de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque ya le viene pagando mes a mes su gratificación, su vacación. Entonces, se le explica a la persona cuando lo contratas, vamos a trabajar con planilla liquidable. O sea, la persona en el mes va a recibir más. Si gana dos mil, lo correspondiente, más su proporción de gratis, su proporción de vacaciones, depende de esta persona cobra dos mil trescientos, dos mil quinientos, neto. Neto. Entonces, la persona va a estar bien, va a estar contenta ganando, pero hay que hacerle la salida. Yo sí he trabajado con ese tipo de planillas y mucho me he enfocado en explicar y dar charlas, en decir, en decir, no hay liquidación al final, les estamos pagando, revisen sus boletas, ahí están los cálculos, chicos, por favor. Terminando, lo único que les vamos a entregar es su certificado de trabajo. Y dice, ingeniero, no hay problema, chévere, está claro, perfecto. Siempre hagan la aclaración, dense el tiempo de explicar antes de, y cuando hagan cálculos, yo tengo la política de hacer charlas, cómo calcular horas extras, cómo calcular gratis, cómo calcular etcétera, se me siento con el personal, con todos, y hago una exposición. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene conocimiento, tú le informas, le instruyes, la probabilidad que te esté consultando es mínima, es casi cero, porque ya sabe cómo se calcula. Muestras que es transparente en cómo es el cálculo conforme a ley, y ellos pueden también con su calculadorita verificar y dicen, ok, ya no te están tocando la puerta, quiero que me expliques, no estoy de acuerdo, está mal, le he preguntado a mi primo, a mi profesor, y me dice que no es correcto, ya no, todo queda claro porque se le está explicando. Ok, entonces, hagan eso, chicos, igual, mantengan siempre a su personal capacitado, instruido. Ok, para trabajadores que tienen menor a seis meses de labores, se pagará por los meses, miren lo que dice ahí, por los meses completos, al igual que la CTS, si entró el 2 de enero, pues no le aplicas dinero, no le consideras, por el de febrero, entró el 15 de febrero, no aplica febrero, te vas desde el 1 de marzo. Ok, entonces, eso tenemos con CTS y gratificación en el mes completo, calendarios. Henry Velázquez, cuando se retira, jubiló el trabajador público 2, 76, le dan su CTS, cuando se retira, a ver, un ratito, ahorita voy contigo Henry, quiero revisar un termita con Gilmer, Gilmer, te escuchamos. Antes de contestarle, quiero escuchar la pregunta de Gilmer, Gilmer, a ver si vas a hacer tu manito. Buenas noches. Profesor, una consulta, por ejemplo, en donde yo trabajo, es una empresa agrícola, y acá en la empresa agrícola, o sea, tenemos dos regímenes, en el régimen general y régimen agrario, en lo cual incluye que, o sea, en el régimen agrario está incluido los trabajadores mayormente, o sea, el CTS, gratificación, y lo estoy explicando, viene incluido en su boleta. Y en cambio, en el régimen general, no, eso se descuenta, no, eso es muy aparte, tienen todos los beneficios. Y la pregunta es si un régimen, o sea, si un trabajador de un régimen agrario al momento de retirarse, al momento que ya de repente la empresa ya no requiere su servicio, ya no le liquidan por el tiempo de servicio que está trabajando, o sí, profesor. Me escuché bastante entrecortado, por eso me acerqué un poquito. Si me repites la pregunta, por favor, que te escucho más, bueno, yo escuché entrecortado. Antes de que la repitas, mi estimado Henry, tu pregunta, en realidad, sí, la CTS, por ejemplo, en el sector público, lo que se hace es cancelarla máximo 48 horas o dos días hábiles ya que la persona es cesada, ¿ok? Y tiene que ser pagado ahí, así en las 48 horas te cancela Henry. ¿Ok? Henry Velázquez. Gilmer, te escucho, a ver si de repente, no sé, te pegaste un poco más a tu micrófono, te entendí que eran dos regímenes que tienen en tu empresa, el régimen general y el régimen agrícola, luego se recortó y me decías, te alcancé a escuchar de que cuando esa persona se retira y de ahí no sé, no más. Ya, ¿ahora me puede escuchar el profesor? Ahora sí está mejor, gracias. Ya, mire, lo que yo le quiero decir es que nosotros tenemos aquí en la empresa dos regímenes, el régimen agrario y el régimen general. Al momento, en el régimen agrario, el trabajador ahí recibe todo, lo que es ETS, gratificación y en el régimen general no, o sea, tiene todos los beneficios, ¿no? Y mi pregunta es si un trabajador que pertenece, que está con el régimen agrario, al momento de retirarse, donde ya la empresa ya no requiere su servicio, ¿es liquidado o no? Porque ya, o sea, ya la CTS ya está incluido, ¿no? A esa es mi pregunta. En realidad, en el régimen agrario, la CTS ya se encuentra incluido lo que es la remuneración bruta, mensual, equivale, si no me equivoco, a un 9.72%. Ok, entonces ya lo vienen cancelando, mi estimado Gil, por lo cual, a la hora que termina, lo único que te van a pagar es del último mes. Del último mes te van a calcular tu CTS, pero el resto ya viene ahí cancelado. es muy parecido a lo que es el régimen de construcción civil. En el régimen de construcción civil, igual, hay una tabla que se trabaja, a ver, no sé si la tengo acá, la tabla de construcción civil, 2024, no sé si ya salió, la de 2023 ya estaba, y esa tabla, por ejemplo, ya te dice cómo calcular de acuerdo al cargo, ¿no? A lo que es, por ejemplo, el tema de obrero, el tema de oficial, de operario, se le llaman operario, oficial y peón, si no me equivoco, son básicamente las categorías. En el tema agriario es parecido, ya le van cancelando mes a mes, si no me equivoco, repito, es un 9.72%. Entonces, ya lo único que diría Gilmer contestando tu pregunta es solo cancelarte el último mes, el resto ya no, porque ya lo han venido a cancelar. Sí, porque, mire, profesor, nosotros acá hay un trabajador que ha tenido 15 años trabajando con nosotros, y, o sea, ya no, ya, o sea, a la cuenta que ya no está trabajando con nosotros acá en la empresa y, y, y nos ha dicho, no le hemos cancelado por motivo de que como está en el régimen agrario, ya no, no, no le hemos cancelado de, como debe ser de un régimen general, ¿no?, que viene todos los beneficios. En cambio, él simplemente le hemos cancelado lo que usted dice de último mes, nada más. ¿Y qué es lo que pasa que el trabajador, no está de acuerdo? ¿Me escucha? Sigue, Gilmer, discúlpame. Ya, lo que pasa es que el trabajador no está de acuerdo porque hasta incluso le está, está, está con demanda porque le ha metido demanda a la empresa porque por los 15 años que no lo ha liquidado, ¿no? Y, bueno, nosotros le hemos tratado de explicar que, o sea, que ya su liquidación ya se ha venido dando mes por mes, ¿no?, porque ahí está incluido en su boleta. Y, pero, no sé, ¿en qué la ha metido, la demandaba la empresa? A ver, lo que pasa es que si estamos hablando de una demanda de liquidación, Gilmer, la demanda de liquidación no solamente contiene lo que es ETS. Yo creo, posiblemente, que el señor esté reclamando otros beneficios más. Entonces, esos beneficios posiblemente son los que a él se esté haciendo referencia porque la ETS, si ustedes han cumplido con pagarle mes a mes tranquilamente la evidencia, señor, aquí están sus 15 años por 12 meses, sus tantas, tantas, tantas boletas que tengamos, aquí están y se las ponen sobre la mesa y dicen, aquí está, señor, sus 170, 180 boletas que sea y aquí está, o aquí está el resumen del PLAME y todo lo demás. Entonces, con eso no, posiblemente esté reclamando, creo yo, otras cosas que sí pueden impactar en el cálculo de la CTS. Por ejemplo, que de repente no le habrán considerado de repente en el cálculo de la CTS promedio de horas extras, de repente no le han considerado él tal vez recibió bono y también que pensar que le deben considerar ahí. Entonces, al ver que no le consideraron esos, él puede decir, no me han pagado completa mi CTS. Que yo he visto esos casos que lo enfocan por ese lado, que lo enfocan por ahí. Tal vez por ahí es donde está buscando él el camino. Si tú me indicas que le han pagado mensual y conforme a ley, no debería haber problema. Pero si él ha buscado ahí que hay un concepto que no le han sumado para el cálculo de la CTS, de ahí se puede estar cogiendo. Profesor, si en caso de que lo mete demanda como usted dice por las horas extras y todo, entonces sí procede. Claro, porque tenían que haberle calcular. Ahí lo que va a hacer él es, o sea, él tiene que, a ver, cómo lo explico, él tiene que demostrar, la ley te dice así, discúlpame el ejemplo, Gilmer, si yo quiero demostrar que Gilmer es ladrón, o sea, o yo digo que Gilmer es ladrón, Gilmer no tiene que demostrar su inocencia, yo tengo que demostrar su culpa. ¿Me dejo entender con el ejemplo, con la frase? Si yo digo Gilmer es ladrón, él no tiene que decir no, no, yo no lo soy, miren, 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 revise mi cuenta, revise mi casa, no, 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 él no tiene, él tiene que decir, a ver, Jaime, demuéstrame, como dijo la García, demuéstrenlo pues, entonces yo tendría que demostrarlo, aquí está, miren, robó, estafó, transfirió dinero, no sé qué, este señor, si quiere decir que la empresa no le pagó bien la CTS o la liquidación en general, usted lo que tiene que decir es, demuéstrenlo señor, preséntenos su cálculo o el cálculo que usted considera es el correcto, yo no tengo que demostrarlo, aquí está mi liquidación o mis pagos, todo lo que se te hizo, tú dime, según tu cálculo, tu análisis, dónde está el error, y se la pateas la pelota, hay empresas que se asustan, y comienzan a correr a verificar, no señor, pero mire señor, pero mire, no, tranquilo, tú dices que yo no te he pagado, quiero que me demuestres, quiero que me demuestres, así funciona Gil, y que el señor lo demuestre y ustedes analizan su información. Ok, profesor, gracias. No hay de qué, bien chicos, aquí tengo justamente, no les he proyectado, pero aquí tengo la tabla de construcción civil, cómo trabaja, un poco parecida al tema del régimen agrario, por ejemplo, esta tabla ya se maneja con básicamente, a ver, voy a tratar de compartírselas, se maneja con conceptos que vienen mes a mes líquida, pestaña de Chrome, ventana, este es lo que voy a poner, a ver, a ver, me confirman que ven mi pantallita de construcción civil, sí, sí la ven que no, ahí está, miren, esto está en internet, lo pueden descargar tranquilamente, aquí está, mírenme, esta es la tabla que existe actualmente de construcción civil, miren, por ejemplo, construcción civil no paga asignación familiar, lo que te paga es escolaridad por un hijo, para los puestos, lo que les dije, mi operario, oficial y peón, cuánto es el pago diario, cuánto es el cálculo por horas, ellos tienen un régimen aparte, jornal oficial, el jornal quiere decir su jornal por día, su monto diario por los seis días de la semana, aparte, gana por cada día un proporcional por cada día que trabajó, es deseo, significa descanso semanal obligatorio, el BUC, bonificación única de construcción, si no me equivoco, también es un monto por cada día que trabajó, no son como jornal, bonificación por movilidad, etcétera, esto es para los oficiales, para los peones, es así, maneja la diferencia en la escala, acá es 66, acá es 59, ellos, chicos, no se negocia con construcción civil sueldos, sabes que a ti te va a pagar 1.500, a ti 1.800, a ti 2.000, a ti 1.300, no, con ellos se paga por la escala puesta de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ok, así, ellos saben de, tú vas a entrar como oficial, y ellos saben su tabla, voy a ganar 66, 45 por día, más esto, más esto, más esto por día, tú vas a trabajar como operario, que es como decir el capataz, ¿no? El supervisor, más que todo, el capataz viene a ser el oficial, la persona especializada, y el peón, el ayudante general, que es el rango más bajo, igual, ¿cuánto ganan, por ejemplo, aquí? ¿cuánto gana? ¿cuánto gana el operario, por ejemplo, por lo que viene a ser vacaciones, cuánto tiene, cuánto por gratificaciones, fiestas, patrias y navidad, cuánto tiene, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Y así voy generando, conafoviser, este es conafo, conafoviser quiere decir que es el parte del, de lo que se sostiene para, es como una especie de un club, un club en el cual los trabajadores de construcción civil tienen a piscina, a centros de recreación a nivel nacional, a talleres que brindan para las esposas, para los hijos de los trabajadores, cursos, que les vale un sol, dos solos, es como un aporte que da, ¿ok? Eso también ellos es obligatorio que lo brinden, miren, esto es, con ellos no hay jornal, perdón, no hay monto de trabajo, se maneja un monto diario por concepto, el cual se multiplica por los días efectivos trabajados, ¿ok chicos? Pregunto yo, ¿está claro el cálculo de la gratificación para entrar a las vacaciones? Quedó claro, gratis y CTS como cálculo. Vamos entonces a las vacaciones, ¿qué son las vacaciones? Son un derecho que tiene el trabajador para suspender la prestación de servicios, les pregunto yo, las vacaciones es una situación perfecta o imperfecta de labores, ¿es perfecta o imperfecta? ¿sabes chicas? ¿es perfecta o imperfecta? Imperfecta, ¿verdad? ¿por qué? Porque hay interrupción pero no deja de haber pago, ¿verdad? No deja de haber pago, entonces es imperfecta. Tienen por finalidad procurar un tiempo de reposo del trabajador, justamente ese es el objetivo de las vacaciones, después desgaste, reponerse del desgaste físico y del desgaste también mental para haber suscitado durante el tiempo de labores, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene derecho a las vacaciones? Las personas que nos hayan laburado un año, pero no solamente un año, principalmente que hayan cumplido con el récord vacacional. Bien, ¿puedo vender mis vacaciones? Sí, máximo 15 días, más no las puedo vender, tengo que sí o sí descansar, aunque sea un poco. Bien, ahora, ¿por qué les hablo que tiene que cumplir con el récord vacacional? Hay personas que dicen, yo ya tengo, señorita, un año en la empresa. Miren, mi contrato dice que yo empecé el 1 de febrero de 2023, estamos 2 de marzo de 2024, ya tengo un año, que voy de vacaciones, teóricamente es correcto, pero hay un factor que hay que analizar, el récord vacacional anual. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad mínima de días de acuerdo a la jornada de trabajo que debió haberme elaborado esa persona. Aparte de cumplir el año de contratación o el año de inicio de vínculo, tenemos que ver, por ejemplo, para las personas que tienen una jornada ordinaria de 6 días a la semana, tienen que haber realizado la bola efectiva por lo menos de 260 días, por lo menos, o sea, si se tiró 4 meses de descanso médico, pues no llegó al récord vacacional y su jornada es de 6 días a la semana, señor, no le corresponde vacación. Pero señorita, si yo tengo un año, sí, pero el récord vacacional usted no lo cumplió porque ha estado más descansando que más trabajando. Y la ley me dice que no le corresponde. ¿Qué pasa si la persona me trabaja con una jornada ordinaria de 5 días a la semana? Pues tiene que haber elaborado por lo menos 210 días. Acá era 260, acá es 210 días. En el caso de que el trabajo se desarrolle en 4 o 3 días a la semana o tenga paralizaciones formales autorizadas por el Ministerio de Trabajo, lo que tenemos que evaluar es que las faltas injustificadas no excedan de 10 días en dicho periodo. Es decir, que no tenga más de 10 días de faltas durante el periodo del año. Esa persona me trabaja solo 4 o 3 días no me puede exceder. Para este efecto el récord vacacional se computará desde la fecha en que el trabajador ingresó a laborar o desde la fecha en que el empleador determine si compensa la fracción de servicios. ¿Qué quiere decir? Si llegó la persona al año y no cumplió pues lo que hago es reinicio cuando cumple recién y pueda salir de vacación. Entonces, no solamente se trata que he cumplido un año ya de contrato, se trata de haber cumplido mínimo el récord vacacional anual. ¿Me dejo entender? Chicos, profesor, también se puede comprar las vacaciones a un trabajador a negociar. Sí, justo lo que acabo de explicar, ¿no? Aquí, se puede comprar máximo 15 días. Aquí está. Máximo 15 días lo puedes comprar. Profesor, en el caso de ausencias afectan, es decir, van corriendo los días, claro, pero van sumándose como días no efectivos laborales, ahí viene el récord vacacional. Eso se te suma y se te resta a los 360 días que tiene el mes Recursos Humanos, el año, perdón, 360 días, eso le va a respetar. Y de acuerdo a tu jornada, si estás por debajo, por ejemplo, si tu jornada es de 6 días, está por debajo de 260, no te corresponde. Si estás por debajo de 210 días, si tu jornada es de 5 días a la semana, tampoco te corresponde. ¿Ok, Nailé? Profesor, ¿y las vacaciones cuándo me las dan? Me las dan cuando cumplo un año. Cuando cumplo un año de trabajo, me las dan. ¿Ok? Y yo tengo, o la empresa tiene hasta 11 meses para darme el goce de las vacaciones. Es decir, hasta antes que se cumpla un nuevo periodo. Vamos a un ejemplo. Supongamos que el trabajador ingresó el 1 de marzo del 2023. ¿Ok? Al 1 de marzo del 2024, él ya trabajó, superó el récord vacacional, le corresponde descanso físico, vacaciones, vamos a poner, le corresponde. Pero no necesariamente se tiene que ir el 1 de marzo. Él, tranquilamente, la empresa dice, yo te puedo dar vacaciones hasta febrero del 2025. Es decir, hasta el marzo, antes de marzo del 2025. ¿Por qué? Porque en marzo del 2025 ya este señor gana vacaciones, otro periodo. Gana más vacaciones. Se le junta un segundo periodo. Entonces, antes que llegue su nuevo año, yo tengo todos esos 11 meses para enviarlo de vacaciones. O comprarle 15 días y 15 que se vaya a descansar. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, no estoy obligado a darle inmediatamente. Si le puedo dar, excelente, que se vaya. Pero si no, porque tengo mucha producción, mucha demanda, lo necesito, tengo 11 meses antes que vuelva a ganar otros 30 días de vacaciones. ¿Ok? Dice, profesor, sí, en este caso, las ausencias afectan a decir, van corriendo así, sin él, ya lo vimos. Entonces, así es como funciona. Profesor, ¿y a mí la empresa me puede mandar de vacaciones cuando se le dé la gana en esos 11 meses? ¿Así yo no quiera? Sí. La empresa, por su naturaleza directrix que tiene, su naturaleza de dirección, en principio, busca negociar con el trabajador cuando quieres tus vacaciones, cuando te tocan, no sé qué, mire, sí, mire yo, y si no se ponen de acuerdo o el trabajador no quiere las fechas que la empresa le propone, la empresa unilateralmente, es decir, por ella misma puede decidir, te curso un memo, digo, ¿sabes qué, Gilmer, te vas de vacaciones en marzo? Pero yo no quiero, te vas de vacaciones, simplemente, por mi política direccional ante la ley me faculta, te puedes ir a hacer una filta y te dicen, no, tu empleador tiene el derecho y te vas y te vas y te vacaciones, ¿ok? Entonces, así, por eso la idea es siempre conversar y llegar a un acuerdo. Ahora bien, hay días que se computan como efectivamente elaborados, aunque el trabajador no haya elaborado la práctica, ¿cuáles son esos días? La jornada de las cuatro horas, eso se computa, la jornada cumplida en el descaso cualquiera sea el número de horas elaborado, las horas de sobretiempo también se computan como día elaborado, las inasistencias por enfermedad común, si a mí me da el doctor un descanso médico, obviamente me las tienen que computar como trabajadas, el descanso previo posterior al parto, los 98 días, esos 98 días también los computan como elaborados, el permiso sindical, recuerden, los 30 primeros días o los 30 días del año máximo, la falta de inasistencias autorizadas por ley, convenio individual, por ejemplo, huelgas, paralizaciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo, también se consideran como días elaborados y me suman a favor de mi récord vacacional, el periodo vacacional, pues el 10 de mes que me voy, ¿cómo es? ¿me lo suman? ¿como que también haya elaborado o no? También te lo consideran como elaborado, y los días de huelga salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal, ¿qué es lo que pasa, chicos, si tu empresa no te da el descanso vacacional durante esos 11 meses que te digo, y llega el nuevo año y ganas otro periodo de vacaciones, otros 30 días más, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que gana ahí el trabajador, lo que tienes básicamente a favor es una triple indemnización, conocida en la práctica como la triple vacacional, triple indemnización, ¿qué quiere decir? Que la empresa le tiene que pagar tres sueldos, uno, sueldo corresponde por el trabajo realizado, porque no salió, otro por el descanso vacacional que ganó, que ganó, pero no se lo dieron, y el tercero es una indemnización, ¿ok? por haber disfrutado el caso, el cual este tercer concepto no está afecto a ningún descuento, los otros dos sí, a tu FP y a tu NP lo que corresponde, a la quinta categoría, pero la indemnización, no, por eso es que los dos primeros se categorizan ¿cómo qué? como remuneraciones, miren, los dos primeros se categorizan ¿cómo qué? como remuneraciones, no se les computa como indemnización, el tercero sí, ¿y qué hemos dicho? la naturaleza remunerativa, ¿verdad? la naturaleza remunerativa está afecto a todo lo que sea a favor y también en cuanto en este caso, a lo que es el tema de AFP, UNP, quinta categoría, de repente si la persona tiene descuento judicial por hijos, también entra ahí, mientras que este tercer concepto de indemnización no está sujeta a pago de retención de ninguna aportación, contribución o tributo, es pura, es así, ¿ok? falta de descanso, la indemnización, aquí es una aclaración, por falta de descanso no alcanza a los gerentes porque ellos tienen otro tipo de horario, no son fiscalizados por asistencia, ahí no hay problema, el tema de la falta de descanso vacacional no se indemniza. Bien, seguro de vida ley, con esto ya vamos a ir un poco concluyendo, seguro de vida ley, básicamente es aquel seguro que las empresas tienen como obligación desde el primer día que inicia el trabajador a brindar. En esto el trabajador firma un documento llamado declaración de beneficiarios, declaración jurada de beneficiarios que tiene una naturaleza como una especie de testamento y el cual tiene que estar notariado, legalizado en una notaría. Y en caso que el trabajador muera por una muerte natural, sus dependientes o sus beneficiarios van a poder percibir 16 remuneraciones de esta persona. Si muere por una muerte accidental, 32 remuneraciones. Y si muere, o perdón, si tiene invalidez total y permanente, es decir, no muere, pero queda inválido de poder laborar, también esta persona tiene derecho a 32 remuneraciones aseguradas. ¿Ok? 16 por muerte natural, 32 por muerte accidental. Eso las empresas les deben haber hecho llenar, chicos, los que están en planilla, esa declaración. Si no la han hecho llenar, quiere decir que tu empresa no ha adquirido ese segundo. Y posiblemente no estés coberturado y de acuerdo a ley es obligatorio desde el primer día de trabajo y es materia de fiscalización ante Suna FI. Jorge dice, algunas empresas cuando el tejado va a acumular un segundo periodo vacacional realizan un convenio de acumulación de vacaciones. No es válido. No es válido, Jorge. Tiene que la persona sí o sí salir. Ese régimen, ese seguro aplica para todo lo que son, mi estimada, en el régimen general. ¿Ok? Régimen general. Bien, chicos, sigamos. ¿Quiénes son los beneficiarios de este seguro? Aquí lo dice, tu cónyuge o conviviente y tus descendientes. Si no existiera, la indemnización le corresponderá a tus padres, así como a tus hermanos menores de 18 años de edad. En principio, tu cónyuge o tu conviviente. ¿Qué se entiende por invalidez total y permanente? Miren lo que hablamos acá. ¿Qué se refiere con esto, profesor? ¿Qué se refiere con invalidez total? Pues aquí hay unos ejemplos. Alineación mental absoluta incurable, descerebramiento que impide efectuar trabajo, fractura incurable de la columna vertebral, pérdida total de la visión de ambos ojos, pérdida total de las manos, pérdida total de los pies, pérdida total de la mano de pie, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, obviamente que unas personas con esas condiciones físicas no puede trabajar. Entonces, el seguro ahí lo cubre y le cancela ese dinero. Si dejo de elaborar, profesor, ¿puedo mantener vigente mi seguro de debida ley? Sí, chicos, solamente por 30 días calendarios siguientes al cese. Eso queda activo. Tienes que acercar, tienes que acercar a la aseguradora para que tú mismo realices ahora el pago de manera individual. Haces ya directo. O sea, sabes que yo quiero seguir con ese seguro, quiero yo ahora aportar mensualmente. ¿Qué pasa si tú ya entras a trabajar a otra empresa? ¿Qué pasa si tú ya ingresas? A trabajar. Entonces, ya esa empresa te asegura y tú ya no tienes por qué seguir pagando. Ya la empresa te asegura y ellos asumen este seguro. Si en esos 30 días calendarios tú no haces nada, en automático te va a cesar la aseguradora. ¿Ok? y ya quedas sin efecto, ya no tienes esa cobertura en caso de seguro de muerte o accidente. Bien, subsidio por incapacidad temporal. Los clavadores que se encuentran sujetos al régimen, básicamente aquí nos estamos refiriendo, chicos, al descanso médico. En los primeros 20 días de descanso médico, que son 20 días acumulativos, es decir, durante el año puede que tú tengas un descanso médico de tres días en enero, tal vez cinco en abril, tal vez ocho en agosto, tal vez diez en octubre, así, se van sumando. De tal forma que los primeros 20 días de descanso durante el año son asumidos al 100% por la empresa y no recuperables por la empresa. Te los paga, haz en tu casa, a partir del 21 abo días hasta 11 meses y 10 días adicionales, es decir, 340 días, lo asume E-Salud. La empresa sigue pagándole, por ejemplo, en Aile, su descanso médico, sigue pagándole, normal, todo. Pero la empresa a partir del 21 abo día genera un trámite que se llama subsidio. El subsidio es un trámite que realiza el área de recursos humanos a través normalmente de las trabajadoras sociales y solicitan al seguro la devolución de ese dinero que le han pagado a esta persona que está con descanso médico. A partir del 21 abo día solo aplica eso. Los primeros 20 días lo asume la empresa y no lo recupera. Pero a partir del 21 día hasta 11 meses, 10 días, también la empresa paga pero recupera el dinero. ¿Ok? Subsidio por maternidad, lo mismo. La persona se va a dar a luz, la señora, la empresa le va a pagar los 98 días normal que corresponde y de ahí la empresa va a recuperar ese dinero. El cálculo del subsidio por maternidad, chicos, es un proporcional del sueldo del año que ha tenido la persona. Por ejemplo, si de repente Nailet, disculpame Nailet que te voy a tomar tu nombre, Nailet tuvo un incremento de salario en el último año, ganaba 1,200 y le subieron a 1,500 dentro del año. ¿Ok? Entonces, si le promedio a 1,200 más 1,500 dividido entre dos y de repente le sale 1,350. Ese lo divido entre 360 y obtengo el valor día. Ese valor día lo multiplico por los 98 días y es lo que le tendría que pagar en total por su maternidad. O sea, ¿no cogen el último sueldo? No, salvo que no haya habido un aumento y se mantenga. Pero si hay un incremento se promedia con respecto al sueldo anterior con el sueldo actual. Y para eso, el documento que se utiliza en todos los trámites ante salud es el famoso CITT, Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo. Esa es la hojita blanca que nos da el seguro chiquito donde nos dice el descanso médico. Por eso, si yo me entiendo en una clínica privada me da el descanso médico correcto, lo que se llama la especie valorada, documento más o menos de color morado. Pero eso para efectos de salud no tiene mucho valor. Tiene que ser básicamente validado o como se llama canjeado ante salud. Tú vas con tu papelito de descanso médico de tu clínica, de tu médico particular y el seguro lo ingresa y te lo cambia por el CITT o el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo validando los días. Y aquí a veces vienen ciertos detalles y problemas porque tu médico particular tú puede haber dado de repente 15 días pero el salud cuando te canjea el documento es decir, canjea tú la mese y ya te doy esto. Hacemos un cambio, un canje. Cuando él lo canjea lo que hace el salud es validar el diagnóstico. Si el diagnóstico de acuerdo a su sistema de salud solamente ameritaba 10 días y no los 15 que te dio el médico particular cuando te dé el CITT lo que te va a dar el salud es por 10 días. Pero acá me dieron por 15, sí, pero el salud solo te reconoce 10 y la empresa se va a basar de ese documento y solo 10 te lo va a compensar. Y los otros 5, profesor, te dan a cuenta de vacaciones pero no te pueden ya reconocer los 5 porque salud no lo reconoce, no lo reconoce como parte del tema médico. No lo reconoce. ¿Ok, chicos? Entonces, preguntas hasta ahí con respecto a lo que son los CITT antes de ver la pregunta de Nailé. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Todo claro hasta ahí? A ver, chicos. Bien, terminó esta idea Nailé y voy contigo. Nailé, perdón. Liquidación de beneficios sociales. La liquidación de beneficios sociales se tiene que pagar, chicos, dentro de las 48 horas de producido el CES. Dentro de las 48 horas de producido el CES. ¿Ok? Y es básicamente el consolidado de lo que hemos hablado en esta sesión. El cálculo de la gratis, el cálculo de la CTS, el cálculo de la vacación. Pero en la liquidación se le llama truncas. Gratificación, trunca. CTS, trunca. Vacaciones, truncas. ¿Por qué? Porque no han llegado a las fechas que les corresponde. Por ejemplo, CTS, 15 de mayo, 15 de noviembre. Gratificación, 15 de julio, 15 de diciembre, vacaciones, cuando cumpla un año y el récord vacacional. Entonces, no llegó a cumplirse en los periodos establecidos de acuerdo a la norma. Entonces, se van a tener que calcular a la fecha del CES. Se van a calcular a la fecha del CES. Esa es la fecha tope y ahí lo comienzan a calcular. Por eso, se le denomina básicamente truncas. Gratificaciones, trunca. Vacaciones, truncas. CTS, truncas. Todo eso se queda ahí. Y lo que sí se tiene que pagar también, obviamente, en esa liquidación es lo concerniente a los últimos días del mes que haya elaborado la persona. ¿Ok, chicos? Es lo que se tiene que tener en cuenta para el tema de lo que es la liquidación. Es el resumen. Es el consolidado de todos los beneficios sociales. Gratis, CTS y vacaciones. ¿Ok, CTS y vacaciones. Bien, en el tema pregunta, Nailet, subsidio por maternidad, ¿cómo aplica para las MIPES? Para empezar, las MIPES básicamente tienen CIS, Nailet, y esto aplica solamente para el seguro de salud. Creo que hay un artículo que ve ese tema. Déjame buscarlo, no quiero darte una información inexacta, pero déjame buscarlo para la próxima clase poder mostrarte exactamente el derecho. ¿Sí? Por favor. Bien, chicos, entonces, hemos comprendido, pregunto yo, hasta esa altura de la clase, lo concerniente a los beneficios sociales. Ya sabemos ahorita cómo calcular gratis, CTS, vacaciones, que la vacación, bueno, es un sueldo, el cálculo, la liquidación, es todo lo demás puesto en una hoja, gratis, CTS, vacación, calculo y aplico el descuento. ¿Qué es lo que aplico el descuento en la liquidación? Solamente el descuento del sistema de pensiones o quinta categoría, también es el caso, y quinta categoría, mejor dicho, solamente para el concepto de vacaciones. Gratificación y CTS están exactas, no están afectas a retención de cálculo de, perdón, de quinta categoría, de AFP, de ONP. No lo están. No lo están. La única que está afecta es las vacaciones. Lo único que está afecta. La gratificación y CTS puede que estén afectas a un descuento judicial por alimento de hijos siempre y cuando dentro de la resolución que mandó el juez lo indicó escritamente, literalmente. Afecta CTS y gratificación. Si lo puso así, pregado el trabajador. Le tienen que retener el porcentaje o el monto que indica el juez. Pero si no lo indica, no están afectos. ¿Ok? Si no lo indica así, no están afectos. Solamente la vacación, repito, afecto a la retención del sistema de pensiones de AMSFP o UNP y quinta categoría. Y este sí, el tema judicial de alimento de hijos y ositamos. Bien, chicos, son las 9.42, no sé por qué siempre me paso, pero les agradezco como siempre la atención. En realidad, Jorge, los descansos médicos pueden ser hasta particulares, pero para efectos de canje de subsidio te tiene que llevar a Esalú y aceptar el CITT, canjearlo. Entonces, si tu empresa te dice no te acepto el particular, ve y canjealo a Esalú, está en lo correcto. Está en lo correcto. ¿Por qué? Porque ya se ha detectado que muchos trabajadores tienen amigos en clínicas, doctores, familiares, y les hacen el favor de poner descanso médico exagerado. Entonces, Esalú es quien verifica de acuerdo al diagnóstico. Por ejemplo, tienes el guince de tobillo, el guince de tobillo de acuerdo a su sistema de salud, dice, no puede haber más de, no sé, 18 días de descanso médico y tu médico te mandó tu médico particular 45 días. Entonces, él te lo va a reducir a 18. Le dice, no hay más, aquí se exageró. Entonces, la empresa, si ya te pagó los 45 días, va a perder. Y te va a decir, hey, Jorge, ¿cómo hacemos? De 45 a 18 hay una diferencia. ¿Cómo hacemos, Jorge? Allá hay 27 días. Te lo descuento de tu vacación. O este mes que viene no te pago 27 días y te voy a pagar solo 3. Ahí viene. Por eso es mejor pasar los temas por el salud o si voy a un médico particular, hacer el tanque y no utilizar a veces esa amistad o cordialidad que tenemos con los médicos para poder presentar aparte que ya ahorita hasta se puede denunciar penalmente a un doctor que se le vea o se le puede evidenciar esta mala práctica. ¿Ya, chicos? Entonces, mejor vamos siempre por la legal. Bien, chicos. Entonces, les agradezco su tiempo y especialmente el tiempo extra que me han dado. espero que haya sido clara la sesión del día de hoy y nada, pues, muchachos, los espero el día martes. Creo que nos toca ya hablar de renta de cuarta y quinta categoría. Vamos a aprender a calcular esos impuestos. No se nos pierdan. Va a estar súper interesante la sesión y nada, pues, chicos, les agradezco que tengan un excelente fin de semana y los espero el día martes. Muchas gracias con todo. Gracias a ti, Melissa. Buenas noches. Gracias, chicos.